La ermita de la Virgen de Castilviejo guarda una figura milagrera, la del Cristo de Castilviejo. Esta talla, rodeada de historias desde su hallazgo, cuenta con un milagro en haber, uno documentado y acreditado por el Vaticano. Esta es la historia del milagro del Cristo de Castilviejo. Esta fecha tan concreta, del 8 de junio de 1602, el Cristo se encontraba en la parroquia de Santa María, en el casco urbano de Medina-Rioseco, porque se estaba celebrando una rogativa para pedir agua. Era algo muy común entre los agricultores de esa época. Parece ser que esa mañana, del 8 de junio, hay una mujer, muy pronto, a muy primeras horas, a las 6 o a las 7 de la mañana, que se acerca a la iglesia y ve que el Cristo está manando agua. La mujer, entiendo que tendría un susto importante y salió a contárselo, en este caso, al sacristal mayor de la parroquia de Santa María, que también accedió a la iglesia y vio que efectivamente el Cristo estaba manando agua. Parece que se produjo un cierto revuelo, decide encerrar la iglesia, pero de poco los vale, porque entre la mujer, el sacristán y los que accedieron a la iglesia, pues enseguida se corrió la voz y parece ser que el número importante de vecinos se acerca a Santa María a ver el prodigio. Esto hace que la iglesia se cierre, que se dé cuenta inmediatamente al que en ese momento era el obispo de la diócesis de Palencia, pues que hasta 1956, Río Seco no pasa a formar parte de la diócesis de Valladolid, entonces se da cuenta al obispo, acceden a la iglesia, pues evidentemente, varios presbíteros, varios sacerdotes, varios hermanos franciscanos del convento de San Francisco, que todos ven que efectivamente el Cristo está manando agua. Es muy curioso y podemos hablar de muchos datos de este día y de los que sucedieron a continuación, porque un familiar del almirante de Castilla también accedió a la iglesia, vio el prodigio y decidió que se tomase nota de ello. Para ello se llama regimiento, lo que sería ahora el ayuntamiento, y se presentan varios escribanos que empiezan a tomar nota de lo que en ese momento está sucediendo a la iglesia y además de forma muy prolija. Este documento se encuentra en el archivo municipal, las notas y el acta que levantaron con motivo del prodigio, y eso nos da muchísimos datos y muchísima información sobre este prodigio. Efectivamente, el Cristo manaba agua por diferentes partes de su cuerpo, de hecho en el acta se describen las gotas por la nariz, por debajo de la sila, se toma declaración a varias de estas personas que lo habían visto, y efectivamente se redacta un acta muy prolija y que da cuenta de mucha información, que es de la que hoy disponemos.